Nos quedamos en Roldán porque charlamos con Rodrigo Suárez, vicepresidente del Club San Lorenzo. Nos contó este presente que viene atravesando y cómo van a encarar estos últimos meses del año. Dos futbolistas del club ahora forman parte de clubes de primera división. Ciro Antuña, arquero categoría 2010, se sumó a las filas de Belgrano de Córdoba. Y Bruno González, también jugador de la 2010, se sumó a Ñuvel de Rosario. La verdad con muchas novedades, cerrando el primer ciclo del año del club en la liga cañadense en cuanto a fútbol. La verdad que un buen torneo para repasar nuestra categoría porque de las cuatro que competimos, la 2012 no es por puntos, que es la décima para la liga, pero parió un solo partido local y estuvo con un rendimiento realmente muy alto por ser su primer año en cancha de once. 2011 llegamos a cuarto de final. 2010 quedamos ahí cerquita de clasificar a tres puntos. O sea que fue, la verdad, estamos muy contentos como estamos trabajando en la parte de resultados en cuanto al crecimiento técnico de los chicos en una liga tan importante como la liga cañadense. Creo que estuvimos a la altura. Y bueno, ahora vamos a tratar de seguir creciendo, sumar. De hecho, ahora estamos por hacer convocatorias exclusivas para la liga cañadense en la categoría 10, 11 y 9. En las demás tenemos el club por ahora cerrado, por decirlo de alguna manera. ¿A qué año está cerrado, digamos? Para este año está cerrado, por la gran cantidad de chicos que tenemos. El año que viene vamos a esperar a todos los 2018, que son las categorías nuevas del club. Nosotros tenemos dos líneas en EFA. Ahí tenemos oportunidad para que se sumen al club. Como siempre digo, el club nosotros ya trabajamos con todos los profes profesionales, preparador físico. Tenemos una escuela de arquero que hace poquito se lo contamos a todos. Y bueno, preparador físico, psicólogo deportivo. Aparte de lo social, que siempre lo atendemos, con la copa de leche. Ahora estamos trabajando con la MUNI, con nutricionistas, de nuevo, que eso es muy importante. Bueno, el Banco Botini, que nos está costando armarlo, pero siempre lo tenemos presente para ver que a los chicos no les falten nada y puedan tener toda la herramienta para competir con otro tipo de clubes que tienen toda la herramienta disponible. Bueno, nosotros formamos una escuela de arquero. Tenemos tres profes de arqueros. Estamos viendo los resultados porque tenemos un chico 2010, Ciro Antuña, que ha quedado en Belgrano de Córdoba. También está trabajando con la gente de Ñuls. Y Concentral, que es una de las mejores escuelas de arqueros del país. Vamos a hacer una especie de trabajo conjunto. Todavía no tenemos la fecha, pero van a venir al club con sus arqueros más reconocidos para hacer un día de trabajo, una jornada de trabajo de capacitación. Que siempre estuve más abocado a la parte de fútbol. He sido el manager deportivo del club. Ahora me está acompañando Pablo Zucarrat, que para nosotros es un placer, que una persona con tanto recorrido en el fútbol esté en un club de nuestra ciudad. Sí, es todo grato porque nuestras posiciones son bastante ingratas, justamente donde nos toca estar y donde nos toca vivir adentro de un club social. Pero estas cosas te llenan de alegría. Ver que hay chicos que están adentro de la cancha y no en la calle, que van creciendo, que le podemos dar herramientas para que crezcan técnicamente y como personas. Que también en la parte de formación nosotros hacemos mucho hincapié en eso. De que el crecimiento sea 360. La verdad que estoy muy contento. Siempre digo que estoy tratando de salir, porque uno ya por ahí puede cumplir un ciclo dentro del club. Pero bueno, yo lo vivo con mucha pasión y con mucho sentimiento. Porque lo que se necesita en un club de estas características es gente que venga a trabajar, a poner. Y sin pedir nada a cambio, ¿no es cierto?